Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo quitar o desactivar por completo la huella digital aquí en tu celular Samsung Galaxy A34, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Aquí en este buscador podremos buscar la palabra huella, huellas digitales, le damos un clic, nos traerá hasta las huellas digitales, ¿vale? Perdón. Luego también, bajando hacia abajo, podremos venir hasta seguridad y privacidad, pantalla de bloqueo, aquí tenemos huellas digitales y aquí abajo también tenemos en datos biométricos las huellas digitales, ¿vale? Cuando le damos en huellas digitales, nos pedirá nuestra contraseña y aquí arriba donde dice huellas digitales, aquí me sale huella 1, puede salir algún otro tipo de nombre que hayas puesto en la huella, ¿vale? Le damos un clic encima, le damos eliminar y eliminar, ¿vale? Esto sería para borrar por completo la huella digital. Para que solamente deje de funcionar la huella, le damos aquí, ¿vale? Tu dedo continuará configurado siempre que quieras volver a utilizar la huella, le damos aquí y volver a utilizar las huellas digitales, ¿vale? Yo en este caso voy a darle aquí, eliminar, eliminar, se borra por completo la huella digital. Si le doy aquí otra vez y pongo la contraseña que me piden en mi celular, me va a pedir que configure otra vez la huella digital porque la única que tenía la quite, ¿de acuerdo? Y nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé no olvides poner me gusta al video, si es posible suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.